Hemos revisado nuestra placa y toda reparación lleva unos procesos. En primer lugar es el diagnóstico o detección. Para ello realizamos ciertas comprobaciones que ya lo hemos visto. Han sido con el multímetro, con la cámara térmica, con el ROSIN y luego el siguiente paso es el de ejecución. Tras comprobar cuál es el componente que está dañado, vamos a realizar la extracción y sustituirlo por uno en buen estado. Para ello hemos cogido nuestra placa y le hemos puesto unos disipadores, sobre todo en los componentes que pueden resultar dañados por el calor, como puede ser el ICD-Power, que lleva además resina, y también el ICD-Wi-Fi. Y ahora vamos a proceder a la extracción con aire caliente. Para ello también estamos colocando la placa de una forma determinada. ¿Y por qué la coloco así? Pues para que cuando le esté dando aire, yo se lo voy a dar por el lado izquierdo. Entonces ese aire se vaya hacia fuera de la placa, no se vaya hacia el interior y me pueda causar daños en otros componentes. Entonces vamos a realizarlo. Estamos a una temperatura de 380 grados, más o menos. Yo lo primero que hago es calentar un poquito la placa, luego le echo flux, porque si se lo echo con la placa fría, se queda muy pastoso. Entonces con la placa ya un poco calentita, se vuelve más líquido. Y estamos a 380 de aire y unos 50 de flujo de aire. 380 de temperatura y 50 de flujo de aire, sí. Hay que tener en cuenta que estamos utilizando una pistola de aire JVP, no es bad quick, a la que está acostumbrado todo el mundo, pero más o menos la temperatura y el aire serían el mismo. Vale, pues aquí ya tenemos el condensador que estaba dañado fuera de la placa. Ahora deberíamos comprobar efectivamente que este condensador es tan corto y así mismo en la placa que el corto se ha retirado. ¿Podemos aprovechar los mismos puntos para hacer una medición a tierra ya que hemos retirado este componente? ¿Pongamos el tester? Sí, por favor. ¿Pasa el tester? Ya que tenemos aquí y no hemos puesto ningún disipador tipo cobre que hay alguien que lo pone encima y no estamos cruzando otros componentes, no estamos haciendo aquí conducta. Lo podemos comprobar tal cual en este soporte porque no está tocando la parte inferior. Así que no hay ningún componente que está tocando chasis o hierro, acero, aluminio en este caso. Aquí me da un valor de 0,20 ohmios, es decir que este es el punto de tierra. Y vamos a ver si esta es la línea. Correcto. Ya tenemos 0,6 millones de ohmios. Exactamente, la línea está ya libre de ese cortocircuito. Anteriormente teníamos 0,3 ohmios y hemos pasado a 0,6 millones de ohmios. Con lo tanto el cortocircuito ya está libre, no hay problemas en la línea main. El elemento que hemos quitado es justamente el elemento que estaba dañado. Bueno, pues vamos a proceder ahora a sustituir, a poner un condensador en buenas condiciones, un condensador nuevo y comprobamos que el equipo funcione, que harán, que ya no tengamos el curso en esta placa. Vale, pues vamos a retirarlo de esta otra placa, de despiece. Vamos a usar la misma temperatura. Como estamos trabajando con la placa de despiece que tenemos, ya no estamos protegiendo los componentes. Bueno, ahora vamos a soldar el condensador que hemos extraído de la otra placa. ¿Vale? Gracias por ver el video. Pues ahí está, esperamos que se enfríe y comprobamos. Tras soldar el condensador vamos a realizar las comprobaciones y verificar que nos ha quedado correcto. Tenemos el punto de tierra, de masa, y vamos a ver la parte de la línea with the main. Y ahora sí que tenemos kiloohmios, está correcto. Si no me equivoco eran, no lo estoy viendo bien aquí. No sé si están en millones o en kiloohmios. Sí, lo que estamos viendo es la carga de los condensadores. La línea main es una línea que lleva muchas capacidades. Lógicamente cuando un multímetro está midiendo en ohmios, lo que estás haciendo es aplicando una tensión y los condensadores comienzan a cargarse. Por lo tanto el número que vamos a ver en el multímetro, constantemente estará variando. Pero eso es correcto. No obstante, eso quiere decir que la avería se ha resuelto. A pesar de que sean 17 kiloohmios, no los 0,6 millones que vimos anteriormente. Sencillamente los condensadores se han cargado y la avería se ha solucionado. Porque teníamos exactamente 0,3 ohmios de avería. Y de 0,3 a 17.000 ohmios hay un buen pedazo. Bueno, pues comprobaríamos ahora con la fuente de alimentación. Si quieres retirar el cable ahora que lo tenemos aquí, pues lo hemos indicado el voltaje. Y de hecho lo podemos dejar ahí unido perfectamente porque es el mismo punto, no pasaría nada en este caso. Por último, vamos a comprobar que la reparación ha salido exitosa. Para ello vamos a conectar nuestra placa de iPhone 7 a la fuente de alimentación. Y vamos a ver cómo, en primer lugar, el seconsumo que tenía al conectar la placa ha desaparecido completamente. Y, en segundo lugar, vamos a ver, a comprobar que la placa realiza el arranque de manera correcta. Vale, para ello pulsamos el botón de Power y vemos cómo el consumo que tiene es completamente normal. En esta ocasión tenemos un iPhone 6S Plus, el cual conectamos a la fuente de alimentación y vamos a ver el consumo que tiene. Aquí apreciamos que tiene un corto y podemos pensar, por el consumo que tiene, que el corto está en la línea UF-CMI. Bien, vamos a comprobarlo con el multímetro, a ver si es cierto que el corto está en estas líneas. Para ello lo vamos a medir en escala de ohmios. Y vamos a conectar una punta a cualquier tierra y la otra en este punto que tenemos aquí, que es UF-CMI, ¿vale? Para no tener que quitar blindajes y demás. Cuando medimos en este punto tenemos un valor de menos 81 kOhm. Esto quiere decir que esta línea no es tan corto, entonces resulta un poco curioso ver que la placa está en corto pero no en mail. Para ello vamos a pasar a medirlo con nuestra cámara térmica. André, ¿me puedes conectar un momentín? La placa y darle al power, por favor. De hecho ya está conectada y le damos al power desde aquí. Enfoca por favor la cámara termográfica, eso es para que se pueda apreciar desde aquí. Pulsamos otra vez. Vemos la zona que se calienta. Vamos a acercar un poquito más la cámara térmica. Vale. Ahí está pusiendo algo que es interesante. Este área, vamos a verlo aquí en el microscopio, corresponde justamente con la zona que está debajo de la memoria NAN y es justamente aquí, en esta zona de aquí. Puede ser el IC de audio o por reconocimiento visual también podría ser este condensador que se ve un poco dañado. Ahora Ernesto nos va a explicar el razonamiento teórico. Bien, si se han dado cuenta, ha ocurrido algo muy curioso. Es decir, cuando vimos la imagen térmica, veíamos que nacía desde aquí y de repente se expandía hacia acá. Es decir, hacía algo como esto. Así, hacia acá. Desde aquí empezaba a aumentar hacia afuera. Bien. La primera pregunta y la más interesante es ¿Por qué MAIN no está en cortocircuito? ¿Cómo es posible que algo me dé un cortocircuito casi casi que en la línea de MAIN y sin embargo no tengamos la línea en corto? Bien. Esto tiene una explicación muy sencilla. Habría que conocer la parte interna de este circuito, que lógicamente tendremos que buscar el diagrama electrónico para poder explicarlo. Y qué relación tiene esta parte interna con el circuito MAIN y este condensador. El tema interesante en esta avería es lo siguiente. Aparenta ser un cortocircuito en MAIN, sin embargo, no tengo cortocircuito en MAIN cuando mido en resistencia o en momiaje o cualquier dispositivo que pueda medir la intensidad o la resistencia que tengo con relación a masa en este punto. Me dice que no. Me estaba indicando que esa línea estaba correcta. Sin embargo, en cuanto yo conecto la fuente, veo que hay un sobreconsumo y eso me indicaría que efectivamente esa línea estaría mala. La pregunta es ¿Por qué razón ocurre esto? Bien. El otro detalle interesante a la hora de realizar la avería es cómo se expandía el calor. El calor de repente aparecía en un punto y luego se expande hacia una zona. Bien. El punto donde aparecía el calor era este y se expandía hacia este circuito. La respuesta a todo esto está en función de cómo está llegando el voltaje MAIN. Bien. Si yo aplico una tensión aquí, ¿Cómo es posible que aquí aparezca un cortocircuito y atraviese al circuito? La primera en pensar es decir, bueno, si el circuito estaría dañado. Puede ser. Puede. Puedo pensar que el circuito está dañado. Pero sin embargo, no. No es el circuito dañado. Es un diodo que hay entre este pin y este pin. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo logro entender que eso es un diodo? Bien. La palabra clave es esta. BOST. Bien. Un circuito BOST y aquí hay un switchero. Switchero quiere decir que voy a cargar y descargar a este inductor magnético. No es una bobina común. Es un inductor magnético. Algo que voy a cargar y descargar para crear una ecuación. La ecuación sería la suma de esto, más esto, menos la caída en el diodo, más la carga de los condensadores. De esa forma, yo podría obtener 8 voltios, que es lo que me indica aquí. Porque es la forma de transformar, a través de un circuito BOST, un voltaje mayor o un voltaje menor en un voltaje mayor. Entonces, la razón es muy sencilla. Uno de los condensadores está en cortocircuito. May entra por aquí. Es decir, los 4,2 voltios entran por aquí. Estos 4,2 voltios se les resta el voltaje que se cae en el diodo. Aquí aparecen 4. Y esos 4 son los que demandan esa gran cantidad de corriente. Lógicamente, la corriente que llega al condensador dañado, tiene que pasar obligatoriamente por el diodo. Por eso es que primeramente se calienta un condensador y luego este diodo empieza a calentarse. Porque todos los electrones que le estoy pidiendo a May están pasando por ese diodo. Pero el diodo está interno en el circuito. Por lo tanto, veo el primer punto de calor aquí. Y luego veo como los electrones que están atravesando el diodo comienzan a calentar la zona y también al circuito. Por esa razón es que veo esto que se expande desde este punto de calor hacia todo este circuito. Interesante. Lo interesante sería que cualquier persona que vea que no tengo voltaje en May o no tengo cortocircuito en May, se pregunte cómo es posible. Bien, pues la respuesta es muy sencilla. Este diodo te queda en directa cuando polarizas May y en inversa cuando intentas localizar el cortocircuito. Por esa razón, en inversa no veo el cortocircuito y en directa caliento al condensador. Entonces, como toda la corriente ha pasado por el diodo, cabe preguntarse o cabe pensar, es perfectamente admitido, que este diodo puede haberse dañado. Ah, pues muy fácil. Como sé que el diodo está en directa, pongo el multímetro en medición de semiconductores o en el símbolo de diodo, pongo el rojo en este punto, el negativo o el negro en este punto y tendría que darme 0,2, que es la caída de un diodo de Chosky. Los circuitos Bosch tienen un diodo de Chosky interno. Por lo tanto, lo que voy a encontrarme aquí, si pongo rojo y negro, es un 0,2. Eso me está indicando que el circuito está bien. Y digo el circuito porque al diodo de estar dentro del circuito, si el diodo no está, es decir, está incorrecto o está quemado, sencillamente habría que cambiar el condensador para eso que lo habría y el circuito. Si mide 0,2, quiere decir que es correcto. 0,2 es la conducción del diodo, no es un cortocircuito. Los diodos de Chosky, en este caso, tienen una caída de 0,2. Entonces, eso sería una forma fácil de determinar que no tengo necesidad de cambiar el circuito. Y digo esto porque si, por ejemplo, está dañado el diodo, también puedo crear que este voltaje se cree de forma incorrecta. O sea, nunca tendría el 8 voltios. Este circuito me impediría, si está el diodo dañado, que aquí llegaran 8 voltios. Entonces, bueno, la forma más sencilla es resolver el problema del condensador, quitarlo de velocidad y por otro, y medir, antes de conectar, que tenga un 0,2 en este sentido. Repito, positivo aquí, negativo aquí, y mediría 0,2. Si eso es así, damos por hecho de que este circuito está correcto. Y así tendríamos la varía resuelta. Perfecto, muy bueno.